y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, es, si bien es cierto que el objetivo principal es hacer que se compren más productos y servicios hechos en México para incrementar el contenido y el valor agregado, también es cierto que nos damos a la tarea de evaluar todas las citas de negocio que se vinculan entre comprador y proveedor y le solicitamos a las empresas compradoras que nos den la retroalimentación de cómo están evaluando a los proveedores para poder identificar cuáles son las grandes áreas de oportunidad de ese sector y de esa manera poder compartir, tanto con la iniciativa privada como los diferentes niveles de gobierno, cuáles son estas debilidades para impulsar políticas públicas que pudiesen subsanarlos para fortalecer el sector industrial. Y quiero compartirles a ustedes cuáles son las principales debilidades o áreas de oportunidad que las grandes industrias están identificando en el proveedor nacional. Primero, es ampliar su capacidad de producción, es decir, número de maquinaria que se encuentra instalada. El comprador se da cuenta de que llega a evaluar a un proveedor, digamos, del proceso de maquinado, que tiene buenos sistemas de calidad implementados, buenas herramientas, buen equipo, y decide que puede darle una orden de compra. Le resulta que esa orden de compra es de 8 mil o 12 mil piezas, pero la maquinaria con la cual cuenta actualmente el proveedor le da nada más para hacer 4 mil o 6 mil. Tú puedes decir, bueno, que compre otra máquina y con eso puede darle servicio a esa gran empresa compradora. El problema es que la segunda debilidad que está viendo el gran comprador al proveedor nacional es fortalecer su capacidad financiera.